El diputado del Partido de la Liberación Dominicana, licenciado Carlos García, celebró por todo lo alto el Día de las Madres, al tiempo que entregó cientos de regalos en el sector Las Flores de Moca. Y es por eso que hoy, antes de las elecciones del 2020, a tres años de las elecciones del 2020, estamos aquí presentes sirviéndole a nuestra gente, y en especial al ser más hermoso y querido que hay en la tierra, la mujer, la madre. En ese sentido, muchas felicidades. El legislador representante de la provincia de Espaillat agasajó a las Madres Mocanas, con la entrega de regalos en electrodomésticos y en seres del hogar. Y decirles que el PNB seguirá gobernando este país, y que en el 2020, con Leonel Fernández, si Dios quiere, otra vez volverá el progreso y el desarrollo, como lo lleva también Danilo Medina y el gobierno nuestro. Esta entrega de regalos la hace el diputado cada año en el populoso sector de la parte alta de la ciudad. Decenas de madres salieron sonrientes y agradecidas por el gesto humanitario del congresista Mocano. Se escondió y que le cocine un buen moro a su marido mañana. Gracias. En Moca, provincia de Espaillat, comentando la actualidad.